El flautista Horacio Franco cumple 40 años de trayectoria que celebrará en el recinto cultural más importante de México, el Palacio de Bellas Artes. El músico inició su carrera a muy temprana edad y aunque sus padres no estaban del todo de acuerdo, Horacio explica que nunca abandonó su pasión. Bueno, me inicié a los 12 años en la secundaria, fui como el burro que tocó la flauta, por pura casualidad. Ahí me di cuenta de que tenía yo mucho talento, mucha facilidad para sacar todas las cancioncitas, todas las piezas que nos pone el profesor de música. Franco señaló que al tocar la flauta tiene sus limitantes, pues no existe un repertorio tan amplio a diferencia de otros instrumentos como el piano o el violín. Es un instrumento que no tiene el repertorio que tiene otros instrumentos como el violín o como el piano, como el clavecín, incluso como el canto, ¿no? El mismo canto tiene un repertorio que nunca acabas en toda tu vida. Si yo fuera soprano o si fuera varítono, nunca en mi vida acabaría de hacer el repertorio. A pesar de todo, el renombrado flautista está consciente que dedicarse a la música requiere mucha disciplina y también de una buena salud física y mental. Yo he considerado siempre que los músicos debemos ser atletas de alto rendimiento porque tocamos un instrumento que nos requiere, o cantamos, igual acá, ¿no? Música que nos requiere de un acondicionamiento y una preparación física. El cantante tiene que estar obviamente con sus cuerdas muy bien si no se las echa a perder. El músico tiene que estar todo el tiempo en dedos y en aire y en afinación. Los violinistas tenemos que estar fit en nuestras artes, ¿no? En nuestra música. Para celebrar sus 40 años como músico, Horacio ha decidido interpretar el mismo concierto con el que inició su trayectoria. El volver a tocar ese concierto para celebrar eso, pues es como un ritual. En realidad es como un ritual y es como un acto de la fe que tienes en ti mismo, en la música, en los compositores, en el mensaje de Vivaldi, de los compositores, que bueno, yo no sería quien soy si no hubiera existido Vivaldi, pues, ¿no? Si no existiera la flauta. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de José Luis Leone, Notimex. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de José Luis Leone, Notimex.